2 2 3 4 5 6 10 12 12 13 14 15 15 15 16 19 19 21 22 23 26 23 27 32 45 65 Gracias. 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 Hola. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, yo pensé que no había venido, si, que no, bueno, primero falta el orégano en el menú, verdad, si, bienvenido, yo creo que es ese primer día, un sinño, por lo primero, que es el tercer día, fui buenos, eres el tercer día, un este año, voynen, por favor, vamos, previnco trago, y digo, vamos, vamos, perdidos, cerritos, regresamos, nos darles contigo, ya que goo, perdimos, 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 90 African, ¡vol 세, perlu tiempos, salimos, nos cue, p Firmino, se numpravan, Gracias. 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 Gracias.